¡Dios mío, señora! ¿Quién le hizo esto? La enfermera examinó a la paciente, quien se encontraba en estado grave. ¡Tiene cuatro costillas rotas! Oh, solo me tropecé con algo, y luego me caí. Las palabras de la mujer le parecieron extrañas a Erika. ¡Señora! ¡Pero estas son huellas de manos! ¡Oiga! ¡Deje a mi esposa en paz! ¡Ella necesita ayuda, no una charla! Señor, necesito saber qué pasó. El hombre arrebató las notas de las manos de la enfermera. ¡Ya se lo dijo! ¡Ella se cayó! ¿Y quién es usted? ¡No la he visto aquí antes! ¡Llame al Dr. Johnson! ¡Ahora! Erika salió al pasillo y se reunió con el médico de inmediato. Señor, hay algo que necesitas saber antes de entrar. ¿Ah, sí? ¿Qué es exactamente? Estoy segura de que el esposo fue quien infligió todas las heridas a esta mujer. Tiene que llamar a la policía y salvarla. Pero el doctor se rió en la cara de Erika. ¡Cálmate! ¡Tienes una imaginación salvaje! El esposo de la paciente es mi mejor amigo. Y no dejaré que lo calumnie es. ¡No es mentira, señor! ¡Hay huellas de manos en... Cariño, cállate y ponte a trabajar. Si quieres seguir trabajando aquí, no puedes meterte con las familias de otras personas. El doctor sonrió y entró a la habitación. Pero Erika no se iba a rendir tan rápido. Ingresó al sistema electrónico del hospital y buscó el nombre de la paciente. Ella era un paciente habitual en el hospital con lesiones graves. Y siempre era tratada por el doctor Johnson. Al día siguiente, Erika decidió hablar con la paciente. Pero el doctor Johnson controlaba todos sus movimientos. Afortunadamente, durante una ecografía de sus órganos internos, lo llamaron de urgencia y tuvo que retirarse de la habitación. Sé la verdad sobre tu esposo, Annie. No pasa nada. Él de verdad me ama. No tengas miedo. Yo te ayudaré. Pero de repente, Erika se congeló en estado de shock. Annie, estás embarazada. ¿Lo sabías? ¡Oh, no! Por favor, no le digas a mi esposo. La mujer ya no podía mentir. Nunca tendré la oportunidad de alejarme de él si se entera sobre el bebé. No le diré a nadie. Pero tienes que ser valiente. Llama a la policía. Hazlo por tu bebé. Pero no puedo. Mi marido me quitó el teléfono. No te preocupes. Entonces yo llamaré. Pero tienes que respaldar lo que digo cuando ellos lleguen. Erika llamó a la policía en la recepción del hospital. Estaba contándoles todo lo sucedido cuando de repente... escuchó pasos detrás de ella. Te dije que te mantuvieras fuera de sus asuntos. Doctor Johnson, esto es un crimen. Estás despedida. ¡Largo! La policía llegó unos minutos después. Pero el doctor Johnson ya se había preparado para encontrarse con ellos. ¿Saludos, oficiales? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Dónde está la paciente que fue herida por su esposo? ¿Oficiales? Debe ser algún tipo de error. Yo sería el primero en llamarlos si alguien hubiese sufrido de violencia. Recibimos una llamada de su enfermera. ¿Erika Johnson? Ah, ya entiendo todo. Es que la despedí y ella decidió vengarse. Para arruinar mi reputación. El doctor llevó a Erika a la policía. Aunque trató de decir la verdad, los oficiales no le hicieron caso e incluso la amenazaron. Una llamada falsa más y la arrestaremos, señorita. Erika no tuvo más remedio que empacar sus cosas y salir del hospital. Pero antes de irse, se reunió con la paciente herida. Toma esto. Este juguete te salvará a ti y a tu bebé. ¿Un oso de peluche? No entiendo. Un par de horas después, el esposo enojado se acercó a su esposa. ¡El doctor me lo contó todo! Te arrepentirás de lo que hiciste. Cariño, por favor, no. ¡Cállate! ¡Nada ni nadie te sacará de este aprieto! Pero el hombre no tuvo tiempo suficiente para lastimar más a su esposa. La policía irrumpió en la habitación de Erika. El marido de Annie fue arrestado inmediatamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo lograste que te creyeran? Puse una camarita dentro del oso que te obsequié. Podía ver lo que estaba pasando en mi teléfono. La paciente no pudo contener sus lágrimas de felicidad. Gracias a una valiente enfermera, el monstruo fue a presión. Junto con el médico que encubrió sus marramusias. No puedes librar al mundo de la crueldad. Pero siempre puedes salvar a una persona de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!